¿Qué pasó gente bichera? Les traigo un nuevo video en el cual yo he visto que creó un poco de polémica en varios grupos de Facebook en los que me encuentro sobre ratas, donde varias personas han encontrado bebés, crías de rata o de ratón y no saben qué es. Entonces en este video yo les voy a explicar. Tenemos que dejar en claro que la rata y el ratón no son de la misma especie. Cada uno tiene su género, en el cual el ratón de casa se le considera del género musculus. En la rata, la que se ocupa como rata de compañía o rata de mascota, se le conoce como rata común. En su nombre científico es ratus. Ahorita en este momento yo no tengo pinkis de ninguno. El pinkis se le conoce al bebé recién nacido de cada roedor. Te vas a dar cuenta porque es rosado y no tiene nada de pelo. Probablemente no tiene los ojos abiertos y parece un chicle como una gulita. Y de ahí sigue su primera etapa que se le conoce como primer pelo. Y ya podrás identificar más fácil de qué es. Aunque ya con un poco más de experiencia, si tú te llegas a encontrar un pinky... Llegas a comprar un pinky para tenerlo de mascota desde bebé, te vas a dar cuenta por el tamaño. El tamaño de un pinky de un ratón es demasiado pequeño. No rebasará el centímetro o centímetro y medio de largo. Y el de rata, si ya es más grande, puede estar entre los 3-4 centímetros y es más grueso. Luego te vas a notar la diferencia. Si tú ves un pinky que te abarca 3-4 centímetros, obviamente es de rata. No es de ratón. Les voy a enseñar las diferencias físicas más notables entre las dos especies. Aquí tengo en este topper que yo modifique. Realmente es una cosmetiquera a la cual nada más le hice unos ojitos. Y me sirve bastante bien porque cierra muy bien. Cierra bastante bien y lo uso mucho para transportar a mis rodeos. Aquí tengo... Un ratón macho... Adulto... Este es lo más grande que va a llegar un ratón. Ya no puede crecer más. Solamente va a engordar más. Pero él está bastante obeso. Ya no creo que engorde más. Pueden ver... El grosor de su cola. Es bastante delgadita. En comparación de su cuerpo, es delgada. Las patas también son delgaditas. No sé si se alcanza a enfocar la cámara. Y además en estos ratones, yo lo que he visto, me los puedes conseguir si quieres comprar uno en cualquier tipo de mascotas. El patrón de colores es muy distintivo. Si todavía no tienes bien la noción, si ya los ves con pelo y no sabes si es ratón o rata y no te saben decirles, me lo vas a comprar, adquirir, adoptar, lo que sea. Podrías darte cuenta porque los ratones tienen manchas, como una especie de vaquita. Y hay de todos los colores. Hay como este que es como una especie de rubio doradito. Hay un rubio más claro. Hay negro, gris. Creo que lo más común es blanco con manchas negras. También hay muchos que nada más venden ratón de laboratorio, en el cual es totalmente blanco con los ojos rojos. Ahora les voy a enseñar cómo es una rata. Aquí tengo a este bello modelo que nos pensamos crear para criar. Sacar varios ratitos de su color. Me gustó este color gris que él tiene. Como pueden ver el tamaño es mucho más grande y es notable. Como pueden ver el tamaño es mucho más grande. Y esta es una rata que debe llevar aproximadamente 3 semanas de ser destetado. 3 o 4 semanas de haber sido destetado. O sea que es prácticamente un bebé. Un niño se podría decir. Todavía no es ni subadulto ni adulto. Aquí pueden ver el tamaño. Es bastante la diferencia. Ahora, lo que ustedes pueden notar es que la cabeza es más grande y alargada. Sus orejas, en comparación a proporción de su cuerpo, son más pequeñas que las de un ratón. La cola es más gruesa. Te vas a dar cuenta rápidamente porque la cola es más gruesa. Mira el grosor de las patas. Como es un animal más grande, obviamente tiene las patas más grandes. Es como un perro. Si ves un perro cachorro y le ves las patas largas, es que va a ser un perro grande. Y si se las ves cortitas y placas, es que va a ser un cachorro. O un perro chico. Como pueden ver, este tal vez le falta mucho por crecer. En los colores igual puedes encontrarlo en blanco, negro, gris, güero, café, ojos rojos, negros. Ahora, en el patrón de una rata, por lo regular, solamente viene la mancha del color en su cabeza. Ya sabes que tú la encuentras totalmente negra, totalmente gris, totalmente café o rubia, como le quieras decir. O totalmente blanca. Y la otra es que tengan esta mancha característica que le llega a la altura de sus sombritos y toda su cabeza. Y por la espalda corre una línea a la altura de su columna. Varias manchitas. Y igual lo puedes encontrar en color gris, negro, café, blanco, café oscuro y hasta en color silvestre. Se podría decir que parece rata de coladera. Pero obviamente no lo es. Yo he notado que cuando tienen los ojos rojos es por genios recesivos. Es una especie de lo mismo. Y aquí pueden ver que es macho, si se alcanza a ver. Sus testículos son demasiado grandes a proporción de su cuerpo. Muy rápido vas a saber si es macho o hembra tu ejemplar. Son muy bonitas mascotas. La verdad es que para mí, en lo personal, si tienes el tiempo, es mucho más simple que un perro. Siempre lo diré. Hay muchas mascotas que son mucho más simples que un perro y no te sacan tantas canas verdes. Ya después hablaré de eso en otro video. Es más sociable. Tú puedes tener dos ratas macho y no tendrán conflicto. A diferencia del ratón, si tú juntas dos machos vas a tener peleas constantes. Los ratones machos son muy territoriales. Y lo más probable es que muera uno o salga muy, muy lastimado. Y te repito, a diferencia de la rata, puedes estar con otro macho sin ningún problema. Si vas a tener ratón, también es recomendable que esté con compañía. Que no esté un ratón solitario. Y lo único que te puedo recomendar es que si piensas crear para X, X razón, situación, y no ocupas más ratones, puedes tener la parejita de macho o hembra. Pero si no, procura que tus ratones sean dos hembras, porque si no se te van a reproducir muy rápido y bastante. Cada camada viene mínimo de siete ratones hasta veinte ratones he contado yo. Y pros y contras de cuál puedes escoger como mascota. El ratón es más pequeño, por ende te va a consumir menos comida, va a ensuciar menos su sustrato. Ocupa una jaula más pequeña, se podría decir, entre comillas, dependiendo de tú la calidad de vida que le quieras ver a consumir. De una rata, sus contras es que ocupa una jaula grande, en forma vertical, que sea más alta que larga o ancha. Y comen bastante, pueden llegar a comer hasta el 10% de su peso corporal en un día. Así que pues tú ya podrás ir viendo, depende de la cantidad de ratones que le quieras tener. Y te vuelvo a decir, a diferencia de un perro, pues te va a comer mucho menos, la verdad. Más fáciles de limpiar, más fáciles de mantener. Muy bonitos animales, si no tienes complejos o falsos estereotipos. Muy bonita mascota, yo lo recomiendo. Ahora en el comportamiento, en cuestión de lo que tú vas a convivir con ellos, yo la verdad te recomendaría más una rata. Si llegas a conseguir la jaula, que son un poco costosas, no son baratas, pero valen la pena. Es que son como más sociables, son menos nerviosas que los ratones. Por ejemplo, esta rata no me ha hecho de baño en todo este video, ninguna vez. Y este ratón ya va demasiadas veces que hace de baño encima de mí. Y son más nerviosillos. Y la rata, he visto videos muy fantásticos en los que les enseñan trucos como si fueran perros. Y la verdad, se me hacen más listas. Ahora, si quieres tenerlo de mascota y no manipularlo tanto, pues un ratón es una buena opción. Al final todo es cuestión de lo que tú le dediques de tiempo. Porque todo esto lleva un tiempo. El hecho de que esta rata confía un poquito más, también quiere decir que yo le he manipulado más que el ratón. Les gustan mucho las semillas de girasol, se les cuelga como premio, como el perro, como una golosina para ellos. Está muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!